Gracias por seguir en sintonía con nosotros y aprovechando que estamos comiendo sushi con el Chef Jesus, yo quiero aclarar una duda, cuando se sirve un plato de sushi siempre hay un poquito de jengibre, un poquito de wasabi, el wasabi se le echa directo al rol, el wasabi es para disolverlo en la soya, el jengibre se le puede poner al rol o es para aclarar los sabores, ¿cómo es el protocolo para comer sushi? Mira, es realmente ese, utilizarlos mayormente para limpiarte el sabor, porque tú estás mezclando pescados, distintas texturas, distintos sabores, a veces distintas temperaturas, porque algunos te lo sellan con un poquito de cocción, pero sí, se utiliza para eso, para limpiarte el paladar, igual como cuando vas a una perfumería que te dan un grano de café, para que se te olvide ese olor y ya tu mente puede apreciar el próximo, entonces es justamente eso, yo el wasabi lo respeto muchísimo, es algo que incluso preparándolo, porque viene en polvo y tú lo mezclas y haces como una pasta, a mí me hace llorar, preparándolo te da una, o sea, peor que la cebolla, mil veces, mil veces peor que la cebolla, entonces yo le tengo mucho respeto, de a poquito lo mezclo con la soya, mucha gente lo utiliza para darle un saborcito a la soya, hacemos salsa de wasabi realmente, ahora te venden wasabis, se llaman wasabi peas, que son unas semillitas de wasabi crocantes, que tú las echas en la ensalada, entonces, de a poquito, se disfruta. Muy bien, yo he visto, porque he seguido los programas de cocina, me encanta como ver lo que se puede crear, y hay chefs que tienen como manías muy particulares, hay unos por ejemplo que echan la sal, pues de cierta manera, y otros que siempre decoran con una ramita de perejil, ¿cuál es tu toque particular que le pones, pues a cada platillo? No, realmente se lo pongo, no es algo específico que le ponga a cada platillo, pero sí, sí, cuido mucho la presentación, ¿no? Y por eso creo que te decía que me llamó mucho la atención el sushi, es que puedes disfrutarlo, ¿no? Visualmente, incluso antes de comerlo y te lo comes con ganas, ¿no? Pienso que la parte visual es muy importante, entonces sí trato de que cada plato tenga su toquecito, ¿no? Puede ser nuestro pabellón criollo, pero siempre se puede montar de alguna forma en específico, en las tajadas, en cierta forma, una salsita, que luzca, que luzca bien. Que luzca apetecido, porque en realidad uno empieza como a comer con los ojos, ¿no? Y si usted quería preguntar sobre el placer de comer, ¿no? De alimentarse, ¿en qué lugar está para ti? De alimentarse, no el placer, solo la alimentación. Bueno, comer se dice que es un placer, ¿no? Sí. ¿En qué lugar lo pondrías tú de todos los placeres culposos que existen? Wow. Top 3. Lo pondría, que hay unos placeres muy fuertes, pero yo lo pondría por ahí 3, 2, 2, 3. Ok. Siendo el número 1, ¿cuál? El sexo. Fíjate que mi próxima pregunta era, ¿cómo piensas celebrar el Día del Amor y la Amistad? Creo que ya la respondí. Bueno, esa es buena respuesta, sí. Ya te pagaste y te diste el vuelto ahí. Ok. Me gustaría saber qué rol del menú de cura tú recomiendas. Cuando te dicen, es mi primera vez en este restaurante, me gustaría probar algo que me lleve realmente como la imagen y el ADN de este sitio, ¿cuál sería? Mira, si soporta un poquito el picante, siempre recomiendo el jalapeño yaita. Ese es un rol que va gratinado, va al horno, o sea, es algo que quizás llegue a un japonés acá, bien clásico, y me dice que eso no tiene nada que ver con su comida, ¿no? Y se lo respeto. Pero sí, el jalapeño yaita lo hacemos con, tiene su camarón, su aguacate, obviamente envuelto, pero arriba le echamos una mezcla de salsa picante con un jalapeño y le echamos queso parmesano y se gratina, ¿no? Entonces la parte de arriba queda un poquito como una lasaña, eso que se le hace la lasaña, ¿verdad? Ese gratinadito y se le echa salsa de anguila. Entonces esa combinación del picante del jalapeño con el queso parmesano y la salsa dulce es fenomenal. Es explosiva. Jesus, ¿a qué chef admiras? Wow, mira, yo no tengo uno en específico, así que yo diga es mi favorito, pero en su trayectoria a uno de los que más admiro es a Gastón Acurio, ¿no? Pues es un peruano que logró utilizar... El de Freddy Gastón. Ajá, sí. Él no solo es un chef bastante ya exitoso, sino que también utilizó todo su nombre, pues a medida que lo fue logrando, de hacer instituciones culinarias, ¿no? Y para niños de bajos recursos, entonces él le da esa oportunidad a esos niños que realmente no tenían un plan de vida, les dio esa oportunidad de la cocina, de darles todas las herramientas, ¿no? Y de involucrarlos y que de verdad ellos le crecieran ese cariño a la cocina. Además, qué bonito porque hay mucha gente que es como celosa con sus recetas. Claro. Ay, me encanta lo que preparaste. ¿Qué le pusiste? No, no te voy a decir porque es una receta familiar. Hay como un poco de celos, ¿no? Sí, sí, de celos. De celos. Siempre hay. Yo pienso que cada chef o cada cocinero tiene su... Tiene su... Hay su celo con alguna u otra cosa, ¿no? Que quiere mantener. Y... Pero en general yo pienso que sí, Gastón es un gran... Un gran modelo de chef. Que todos deberíamos copiar. Evidentemente cuando tienes un local como este y ya emprendes un proyecto personal en Estados Unidos, se busca crecer. ¿Dónde te gustaría montar tu próximo y cura? Mira, me gusta mucho, si es aquí dentro de la Florida, me gusta mucho Aventura. Pienso que es un sitio donde hay potencial. Pienso que es área de Aventura, ¿no? Yo sé que Brickell y Winwood están en crecimiento. Exponencial. Sí, bastante rápido, pero pienso que Aventura es bastante estable. Si yo te hago una pregunta, a ver, ¿qué prefieres? ¿Denis o I-Hope? I-Hope. Buena pregunta. I-Hope. Mi primer trabajo acá, digamos, formal, ¿no? Ahí pasé cinco años, ahí aprendí mucho sobre restaurantes, sobre, bueno, obviamente de comida, porque era mayormente desayuno. Y eso fue lo que me fue metiendo en la cocina y los restaurantes, ¿no? Yo me considero un cocinero, ¿no? Más que un chef, obviamente. Yo aprendí sobre todo fue lo del sushi, por ser mi negocio, por muchos años, pero el resto fue muy empírico, ¿no? Que fue más por práctica y experiencia que de verdad sentarme a tomar clases y libros y cuestiones. Obviamente las temperaturas en los pescados, los cortes, eso sí, no varía, ¿no? El sushi, esto que aprendes aquí lo puedes llevar a otras cocinas, pero I-Hope me enseñó muchísimo de esa parte del desayuno y de todo. Empecé como lavaplatos, fui hostess, atendía gente, fui mesero, después la cocina por varios años. Es que buena historia de superación y sobre todo para alentar a otras personas o a otros dreamers, que quizás en este momento se sienten un poco como en un callejón sin salida. O sea, conversamos ya sobre Icura, tu primogénito, primogénita, hablamos de tus dos hijas también, pero le toca por supuesto a Juliana, la persona que te ha acompañado, digamos, en toda esta aventura. Sí, vale, Juliana ha sido de verdad un gran soporte. Nosotros nos empezamos en mayo del 2012 y en diciembre del 2012 yo abro Icura, ¿no? Y decido abrir este negocio y ella ha estado allí, obviamente desde el día uno, desde el día menos cinco quizás, desde los planes y desde las ideas y siempre apoyándome. Ha sido gran compañía, gran madre, ¿verdad? Excepcional. Y bueno... ¿La despiertas temprano en la mañana cuando tú te levantas? No, 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 no la despiertas. Le respetas el sueño. Le respetas el sueño. Le respetas su horario también. Ok, ok, excelente, excelente. Jesus, si tuvieras que diseñar, por ejemplo, un menú para toda la audiencia de EBTB, que es, pues, en su mayoría gente latina, gente que le gustan los sabores, pues, caribeños, tropicales, ¿qué? ¿Cómo sería ese menú o esa degustación que tú darías? Mira, me encantaría, siempre lo he tenido en mente, hacer un rol venezolano, ¿no? Sin duda. Yo sé que lo disfrutarían todos otros países caribeños por los ingredientes que son muy similares, pero en este caso, no sé, me gustaría inventarme un rol con carne mechada y los frijoles negros, las carabotas, ¿no? Y ponerle su queso guayaneja ahí en vez del queso crema. No sé, que te comas ese rol exactamente como te estás llevando este a la boca y que de verdad estés probando, obviamente, el platanito, la tajada, y tengas todos esos sabores ahí que digas, guau, estoy comiendo sushi, pero realmente es un pabellón. Está como un viaje, como un viaje de... Eso, eso me gustaría, eso es lo que me gustaría hacer realmente en general con el cura, pero si fuese para la audiencia de EBTV, quizás le inventaría eso. Excelente. Jesus, qué escena tan maravillosa, qué buena conversación. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas de tu restaurante, de tu arte, que la verdad lo hemos disfrutado aquí mientras conversamos. Te dejo la cámara para que le dejes un mensaje a toda la gente que te sigue, que todas las mañanas se despierta contigo, cocina contigo, y por supuesto estar pendiente de lo que haces porque creo que eres un excelente ejemplo del sueño americano. Gracias, gracias Harry. Bueno, y a toda esa gente linda de EBTV y a ti, te agradezco la visita, de verdad dejarme presentarles lo que hago y un poco de mi historia. Agradecerles porque sé que muchos nos siguen también, ven Despierta América y quizás me siguen ahí en las redes sociales. Y el apoyo y ese cariño que me regalan a diario es lo que me ha hecho esta trayectoria y este camino mucho más fácil, para alguien como yo, verdad, bastante principiante y nuevo en todo esto, sentir ese cariño por las redes sociales y por comentarios, verdad, ha sido excelente. Así que se los agradezco y les mando un beso y un abrazo. Aprovechemos de pedir por favor para que voten por Jesus, que yo quiero que se lleve ese premio de People en Español. Gracias Harry. Muchísimas gracias, muy amable. Chao.